Faltan solo dos días, así que sí, nuevamente toca hablar del asteroide del 3 de octubre. Me pidieron que analice el tema, que explique qué onda, así que por favor, vengan a intro. Debe ser alguien especial, quien nos pueda ayudar. Debe ser alguien que no tenga miedo. Es una misión. El youtuber amigo. Ustedes capaz eran muy chicos, pero hace dos meses se hizo terriblemente viral que un asteroide impactaría en la Tierra el 3 de octubre. Y ahora finalmente estamos cerca de esas fechas. Cabe aclarar que no es que se hizo viral, se hizo terriblemente viral. El eclipse hizo muchos videos virales. Ahí ese chiquitín es mío, que de hecho acá quedé de quinto. Pero que conste que la vez pasada en el eclipse de julio, donde todo internet está hablando del tema, mi video del eclipse fue el que más reproducción estuvo. Así que aguanten nosotros chicos, ubiquemos el mundo que no nos para nadie. Ustedes siempre me piden que analice los asteroides o las noticias falsas y todo eso. Pero este asteroide fue por lejos el más viral. Si vemos en Google Trends, vemos que sin duda fue el más viral de los últimos 5 años. Hace dos meses todos me pidieron que hable del tema. Y efectivamente hice un video del tema, pero bueno, repito, ustedes eran muy chicos para acordarse. Y como estamos cerca de la fecha y un montón de vuelta me preguntan qué va a pasar, y hay incluso nueva data y bastantes cosas que decir, acá estamos nuevamente. Los extrañé chicos, me extrañaron. Para, ahora vamos a ver todo esto. Pero de todas formas, vas a enterarte qué pasó, si efectivamente cayó o no cayó un asteroide. Cuando veas que subo un video, el 3 de octubre. Si el 3 de octubre subo un video es que no pasó nada. Ahora si por el contrario el 3 de octubre no subo un video, es que no pude porque el planeta se destruyó. En otras palabras, la forma más simple que tenés de saber si va a caer un asteroide o no, es suscribiéndote a este canal. Timás la campanita y después bueno, ya está. Si el 3 de octubre subo un video, sabes que no pasó nada. Así que dale comparte, ¿suscribiste? Pero ahora sí, veamos qué va a pasar. Este asteroide se considera potencialmente peligroso. Pero más adelante vamos a explicar qué significa esto. Estoy chusmiendo y la primera vez que aparece en YouTube, esta noticia del 3 de octubre, del asteroide del 3 de octubre, es en un video de un noticiero ruso. Vaya uno a saber cómo llegó hasta ahí y vaya uno a saber cómo se elevó tanto. Porque ese video tiene como 20.000 reproducciones. Y un par de meses después, hay videos con 2 millones de reproducciones sobre el tema. Bueno, en realidad tampoco es un misterio cómo llegó a pasar eso. Es básicamente una mezcla entre mucha desinformación, muchos medios poniendo lo que sea, y una muy buena dosis del siempre presente mame. Recordemos que esta asteroide hasta tuvo memes, tuvo muchos memes. Por cierto, allá arriba tengo un video reaccionando y analizando. A varios videos supuestamente paranormales que ustedes me enviaron. Vayan a ver lo que está muy bueno. Dejen su like, que si les gusta, ahora la segunda parte. Bueno, a ver, esta roquita tiene 300 metros de diámetro. Lo que parecería poco, pero si viste el video allá arriba sabés que no, que es un montonazo que puede hacer un gran, gran quilombo. Va a una velocidad de 72.000 kilómetros por hora. O sea, más de 1.000 kilómetros por minuto. O lo que es también 20 kilómetros, 200 cuadras por segundo. Muchísimo más rápido que cualquier proyectil. Y pensemos que un pequeño proyectil es algo muy chico. Bueno, imagínate, es uno que va muchísimo más rápido. Y en vez de ser una puntita de un dedo, es de 300 metros de diámetro. Ahí ya se puede empezar a entender que sí, que es bastante preocupante si llegara a impactar. Pero bueno, la pregunta es, ¿va a llegar a impactar? ¿Hay siquiera algo detrás de tanto mame? Esto asteroide, como dije muchas veces, sí, es potencialmente peligroso. Pero eso no significa que sea potencialmente peligroso. Si no, que hay que mirarlo, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí está la posibilidad de que impacte, no, ni de casualidad. Significa únicamente que va a pasar más o menos cerca. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, hay que mirarlo. No sea cosa de que se choque contra esta piedrita, cambie su órbita y se acerque más para acá. Sí, definitivamente venimos a ver la trayectoria. Vemos que el 3 de octubre la Tierra está acá y el asteroide está allá. Vemos de hecho que el asteroide, según marca acá abajo, está a 0.9 unidades astronómicas de la Tierra. Y una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. O sea que ese día tan fatídico y penoso en el que se va a acabar todo, el asteroide en realidad, en vez de estar acá dándose la frente contra la Tierra, va a estar a la distancia que suele haber de la Tierra al Sol. O sea, no en absoluto representa ningún problema. Pero entonces, ¿por qué decían esta fecha? ¿Por qué el 3 de octubre? Cuando en realidad, si retrocedemos, el punto más cercano de la asteroide de la Tierra es aproximadamente por el 30 de marzo. Que ahí el asteroide estaba a 0.1 unidades astronómicas. Mucho más cerca que ahora, aunque sí, sigue siendo un montón y no era ningún peligro. Porque miremos que por acá, acá está la Tierra, acá está la Luna. O sea que el asteroide está súper lejos. Lo que pasa en realidad el 3 de octubre, es que es el punto en el que la Tierra pasa cerca de la órbita del asteroide. Igual si lo vemos bien de arriba, vemos que no. Que sería tal vez el 6 de octubre. Pero repito, cuando la Tierra esté por ahí, el asteroide va a estar por allá. Y de todas formas, si nos acercamos bien cerquita, parecería que wow, la órbita del asteroide atraviesa justo, justito la Tierra. Y si justo estuviera por acá, la partería en dos. Pero no chicos, porque si giramos un poquito la cámara, nada que ver. Como siempre, está súper lejos. Porque, repito, acá está la Luna. Y allá, súper lejos, sería la órbita del asteroide. En otras palabras, no, no va a pasar. No, no va a impactar. No, no, nuevamente no chicos. Pero la realidad, la verdad, es que la probabilidad de impacto de este asteroide es de 0, muchos ceros. ¿Se entiende? Compartan esto con todo el mundo. Porque por todo internet se cree. Hay muchas personas creen de en serio. Muchos saben que es meme, que es mame, que no pasa nada, que es un juego. Pero hay gente que no está acostumbrada a esto y que de verdad se preocupa. Que ve esas noticias y dice, no, carajo, ¿qué va a pasar? Recordemos que en el 2012, bastantes personas terminaron con sus vidas por el miedo. Y como vimos, el 2012 era fruto de charlatanes y nada más. Y para combatir contra todo eso, entramos por nosotros chicos. Si tienen alguna duda sobre alguna noticia, o algo que creen que puede ser falso, pueden mandarme mensajes para que lo analice.